De la Sierra Morena Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Una flecha en el aire Tiro cupido Y la tiro jugando cielito lindo Y a mí me ha herido Ay, 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 mortal herida Que si tú no la curas cielito lindo pierdo la vida Ay, 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 mortal herida Que si tú no la curas pierdo la vida Dicen que no se sienten las despedidas Dile a quien te lo dijo Que se despida Ay, 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 del ser que adoráis Verá que se siente y hasta se llora Ay, 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 ay Canta y no llores porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones